Hola amigos de los canarios, hola amigos de youtube Hoy voy a enseñar un truco casero que nadie absolutamente ha subido Y es el celo de los canarios Y cuando hay que echarle un truco muy bonito Os voy a enseñar los pascueros que tienen mucho que ver este truco con los pascueros Os diré por qué Ahora os voy a explicar ¿Qué es lo que encela más los canarios? Diréis, las vitaminas, los minerales, los aminoácidos, no Lo que más encela a los canarios es la luz La luz, luz natural o artificial es lo que más encela a los canarios ¿Por qué? Porque eso le marca a la hembra y a los machos cuando es el celo de los canarios Y ahora os diré, ¿para qué son los pascueros? Pues esto es una forma de saber cuándo hay que echar las parejas y juntarlas Diréis, ¿por qué? Os lo explico La hoja roja de los pascueros se pone en roja, os lo explico por qué Porque cuando tiene más de 12 horas de oscuridad, va creciendo y se vuelve en roja Y por eso se pone en roja y diréis, ¿qué tiene que ver? Porque cuando está, este está de abajo Cuando tiene la luz natural y luz artificial, la hoja empieza a ponerse verde Otra vez, ¿lo ves? Ha terminado rojo y empieza a ponerse verde Y ya cuando empieza a ponerse otra vez verde, es cuando hay que juntar las parejas Porque tiene más de 12 horas de luz Y ahora, más adelante os pondré, todo lo que utilizo yo Vitamina E, Vitamina Total, Promotopuertidre para encelar Pero lo que más encela a los canarios es la luz Y hay que tenerlos más de 12 horas con luz, ¿por qué? Porque las crías que tienen los canarios Las crías que tienen los canarios Pues más de 12 horas se morirían sin comer Y ya voy a activar yo La luz artificial Para empezar a encelarlo Cojo aquí la escalera Tengo que arreglar el aviario Pero vamos a empezar ya a encelar los canarios a los canarias Primero con la luz artificial Lo ponemos ahí, está en hora Se debe de encender Al minuto Y aquí pondré al final del vídeo Iluminación artificial para los canarios Para el aviario Está puesto Con la célula y con todo Que lo explico muy bien Puesto ahí Y os recomiendo que tengáis Vaya, es malo tener una planta grande como esta Pero lo muestro porque esta no la tengo aquí Pero tener un par cuero En el aviario indica que tiene más de 12 horas menos Cuando le sale la primera hoja verde Es cuando tenemos que juntar Cuando juntar ya las parejas Aparte de la luz Primero la luz La luz correcta Y la luz correcta Que no tenemos sistema Pues un par cuero Cuando se pondrá esto Cuando tenga más de 12 horas de luz Sobre la mitad de enero Es cuando ya hay que juntarlo Pero que sepáis con el par cuero se sabe Como junto a los canarios Y ya os explicaré Y ya iremos Introduciendo todas las vitaminas Para empezar la temporada 2016 Pero antes de todo 12 horas de luz Otra cosa Con la luz Os recomiendo Que lo pongáis por la mañana Antes de levantar ¿Por qué? Porque lo ponemos a las 6 de la mañana Y estará de noche Sobre las 6 de la tarde Y ya por las tardes Se irá alargando A lo largo del día Se irá haciendo más oscuro Pero por la mañana Tener luz ¿Por qué? Porque se levanta Y después se apaga la luz Se apagará la luz Y por la noche Se oscurece Y va poco a poco Y se van recogiendo Pero siempre Más de 12 horas de luz Más de 12 horas Para la buena cría de los canarios Así que Os recomiendo Más de 12 horas de luz Y ya os enseñaré Los últimos ejemplares Que he recogido Del campeón mundial De rojo Que ha ganado 39 medallas mundiales Y más de 120 Medallas de oro En los nacionales Si tenéis alguna duda Seguidlo por aquí Pues bueno Hasta otra amigos de los canarios Hasta otra Amigos de los canarios